Hola amigos y amigas de sanderimobadalajara.es. Bienvenidos a este capítulo quinto del curso de Iberpix 5.0, el visor de mapas del Instituto Geográfico Nacional Español. Un capítulo en el que os voy a contar, al contrario que hacía en el capítulo 4, que os contaba cómo crear una ruta en Iberpix. Aquí lo que vamos a hacer es coger una ruta que ya tengamos, un track que nos haya pasado, pues puede ser por ejemplo que un amigo nos ha enviado un track por email, oye mira consulta esta ruta que está muy chula, tal, o que tengamos el track en una carpeta porque lo tenemos por ahí de hace mucho. Entonces queremos ver esa ruta sobre el mapa. Para ver la información de una ruta sobre el mapa lo que vamos a hacer es a nivel PIX, nos vamos a ir a la parte de rutas y capas vectoriales y vamos a ir a este iconito que es subir, vale, subir capas. Seleccionamos el fichero que lo tendremos en una carpeta, yo lo tengo preparado y uno de ejemplo que vais a ver ahora que nos lleva. En este caso es una ruta por la sierra de la parte de la sierra de Altomira, una acidez ahorita y volar que vale. Podría ser cualquiera, simplemente un ejemplo para que lo veáis. Podéis cambiarle nombre, etcétera. Podéis editarla, podéis hacer zoom a la tapa, bueno pues simplemente lo que aquí os quería enseñar, pero que ahora no sé por qué no está funcionando, es que aquí desplegaría la información, ¿no? Bueno, sí que nos permite cambiarle el color, etcétera. Lo que quería enseñaros era que nos permite pues crear un perfil, ver un poco la ruta y eso. Pero bueno, para que, o sea, realmente la información útil o lo que es importante es que podéis cargar los tracks que tengáis para verlo sobre el mapa. Sobre todo, especialmente una cosa y es verlo con el satélite, porque muchas veces es verdad que en el mapa a lo mejor aparece ese sendero, pero luego no se corresponde bien con la realidad. Es una buena forma de saber si la persona lo ha dibujado o si lo ha hecho realmente, etcétera, ¿vale? Bueno, a mí personalmente me parece que lo más útil es precisamente dibujar la ruta sobre el mapa, pero bueno, así si tenéis que mostrar una ruta y queréis verla sobre el mapa, sobre la cartografía del Instituto Geográfico, está muy bien porque podéis cargar el GPX o el KML y os lo pinta, ¿vale? Así que nada, nos vemos en siguientes capítulos. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, en comentarios y espero que os esté sirviendo esta serie de vídeos del curso de Hyperpics 5. Como siempre, darle a like, suscribiros y pasárselo a vuestros amigos. Haced que la gente no vaya al campo tan perdida como van actualmente. Hagamos que lean mapas. Un saludo.